En Cicla informó que de las 109 bicicletas robadas este año ya recuperó 75, gracias a la denuncia ciudadana y a las labores de la policía. Las bicicletas se las llevan de las estaciones de sistema o se las quitan a los usuarios durante su desplazamiento por las ciclovías. El robo de las bicicletas en las estaciones se hace forzando el anclaje que asegura el vehículo. Eso implica que en realidad se tengan que quedar por lo menos un día intentando sacar una bici. Cuando entramos otra vez nuevamente a operación empezamos a implementar un refuerzo dentro del candado de las estaciones para disminuir los hurtos. Al sistema le preocupa el descuido de algunos usuarios. El usuario muchas veces va a entrar al banco o va a hacer una diligencia y deja la bicicleta afuera del local comercial al que entró y esto hace que nosotros tengamos un alto porcentaje de hurtos relacionados al abandono de las bicicletas. En Cicla y la policía iniciaron un proceso de seguridad y sensibilización en las zonas más afectadas. Ya tenemos unas zonas determinadas que son las zonas de Las Vegas, Unidad Deportiva de Belén y dos estaciones o circuitos cercanos al centro. Es más el daño que hacen con el robo de las bicicletas que el beneficio económico que obtienen. Nuestros componentes si bien no son exclusivos, si son poco comerciales e implican un mantenimiento muy riguroso y técnico que digamos que en el mercado de la ciudad no hay. La ciudadanía puede denunciar directamente al 322 22 59 y al 123.